Bienvenido a un nuevo vídeo de Sun on the Forest Y en el caso de hoy enseñaré Donde encontrar el tirador de cuerdas O básicamente se llama El lanzador de cuerdas Pues llamarlo de alguna manera Y bueno pues para encontrar ese lugar Tendremos que ir justamente Por esta localización de aquí Fijaros lo que es el mapa completo Pues nosotros tendremos que ir justamente a esa cueva A esa cueva que está justamente ahí Justamente al lado nuestra De mi ubicación Y bueno pues cuando lleguemos aquí Que seguramente la pondré en un marcador Fijaros esa cueva es Bueno pues vamos a acercarnos a esa cueva Que la tenemos ya básicamente al lado Aquí un ciervo Vale para entrar en esta cueva siempre Bueno recomendable no hay que llevar Algún tipo de arma Por el simple hecho de que en la cueva Vamos a encontrar caníbales Vamos a encontrar también un mutante Y es una cueva peligrosa Y bueno pues bajamos por aquí La cueva sería esa justamente Lo que pasa es que me he desviado un poquito Y bueno pues vamos a entrar por aquí Vamos a intentar más Da igual que le den por culo al ciervo Y bueno vamos a coger aquí una cuerda Que hay por el lado derecho Cogemos esto por aquí Vamos a coger esto por aquí también Y vamos a coger las cositas que pillemos Fijaros donde es la cueva Vale así serían grandes Pequeños Acercando y bueno Ahora simplemente me voy a coger el mechero Y voy a quitar esto con lo Con el hacha Entramos dentro de la cueva Y bueno una vez dentro de la cueva Vamos a encontrar aquí algunas cositas Ya que podremos coger Yo por ejemplo voy a coger las cositas que pille Aquí un poco de comida Ropa, lona Vamos a coger todo lo que pillemos Relojes Y bueno pues Aquí otro Vale eso es para apagarlo Cogemos esto por aquí Y bueno ahora simplemente Nos vamos adentrando Fijaros que todavía no he recorrido nada Simplemente es lineal por ahora Y bueno aquí encontramos una gran referencia Que sería un montón de calaveras Para saber que la De esto está bien Y una cuerda justamente aquí Y otra por aquí arriba Efectivamente Y bueno ahora bajamos por aquí abajo Aquí vamos a encontrar Una serie de caníbales Que creo que son cuatro Si no me equivoco Por esta parte por aquí Y bueno fijaros Aquí también encontramos huesos Que los huesos obviamente Los podemos coger Yo en este caso no puedo llevar más Y bueno Para allá hay una salida Y para allá hay otra En este caso nosotros vamos a tirar La salida de allí Justamente para allá Tal como yo voy a hacer Por allí podemos ir Para coger cositas Porque vamos a encontrar Algunas cositas interesantes Pero bueno yo en este caso Para no perder mucho tiempo Voy a ir directamente al grano Vale aquí Pasamos por aquí Encontramos aquí un papel Que esta sería otra de las pistas Que nos indican De que vamos bien Esto lo podemos guardar Y aquí una persona muerta Vale ahora simplemente Tiramos recto para adelante Esta cueva es bastante Eh Oscura Eh voy a mirar un momento A ver si tengo el brillo a tope Vale si que tengo el brillo a tope Pensaba que a lo mejor Ahora no lo tenía Porque la verdad Que se ve bastante oscura La cueva Y bueno Ahora vamos a llegar Por aquí recto Y vamos a encontrar Una persona muerta Por aquí Y aquí vamos a encontrar Un mutante Fijaros Esto es un mutante Ese bicharraco de ahí Pero necesitamos explosivos No os preocupéis Los explosivos Los encontramos justamente aquí Esta persona de aquí Tiene explosivos Simplemente ahora Cogemos el explosivo Que se nos ubica Por aquí arriba Y aquí lanzamos El explosivo Lo lanzamos por aquí Obviamente alejándonos De que no nos mate Y bueno Pues ya esto Ya tenemos el explosivo Y esperamos un momento Que se quite toda esta carne O todo lo que ha formado Aquí el mutante Vamos a esperar Que se quite Bueno O si no lo quito yo Y vamos a tirar Por aquí recto Para adelante Tiramos recto Fijaros que no he tomado Ningún camino Simplemente Estoy tirando recto Y vamos a acercarnos aquí A una zona Bastante clara Bueno clara Donde hay Más claridad Por llamarlo de alguna manera Y bueno Aquí vamos a encontrar Un papel Justamente al lado De la radio Que lo podemos coger también Yo en este caso Lo cojo Y me lo guardo Nosotros venimos de aquí Y ahora pues Simplemente tiramos por aquí Por donde busquemos La mejor ruta Pasamos por el lado De la radio Y tiramos por aquí Aquí vamos a encontrar Una serie de personas muertas Fijaros aquí Una persona Y otra persona Y aquí vamos a encontrar Como una especie de mural Vale Dejamos el mural de lado Y tiramos recto Para adelante Todo esto es un referencia Que vamos encontrando Para saber si vamos bien Ahora simplemente Tiramos por aquí Fijaros que yo no he tomado Ningún camino Esto sigue siendo todo Línea recta Lo que pasa es que se ve Como mucho hueco Pero sigue siendo Línea recta Y bueno Aquí encontramos Una gran referencia Que sería un montón de Un montón de personas colgadas Simplemente nosotros Tiramos por aquí Y bueno Pues vamos a ver aquí Vamos a parar un momento Vamos a hacer un resumen Y nosotros venimos De este lado de aquí Y encontramos aquí Las personas muertas Y bueno Pues tiramos Para aquí recto Para adelante Fijaros que yo no me voy Desviando para ningún lado Tiramos por aquí Y podemos tirar Por aquí Da igual Simplemente Porque este es un camino lineal Aquí consiste Simplemente En no coger Y pasar por encima De la estalatita Porque si no Nos vamos chocando Aquí entramos En una cueva Que está un poco Más estrecha Pero bueno Vamos perfectamente bien Ahora aquí llegamos A otro sitio Donde hay como Iluminación Esto significa Que va muy bien Y el techo Se vuelve Como muy bajo Pues nosotros Pasamos por aquí Por este lado Vamos pasando por aquí Y por aquí Juraría que podemos Encontrar Algún que otro Alguna persona muerta Pero bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Rodeando esto Por aquí Para que no haya Ninguna pérdida Y tiramos recto Por aquí Se ve todo muy oscuro Vale Aquí encontramos murciélagos Eso significa Que vamos bien Todas estas son muestras Que vamos encontrando Para saber que vamos bien Por aquí se ve Francamente oscuro Nosotros cogemos Por aquí Por el lado derecho Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a encontrar Ese sitio de allí Vale Yo creo que hasta aquí A lo mejor No hay ninguna pérdida En caso de que Alguno ya se haya perdido Lo que sea Pues seguramente Se tiene que ver El bille de nuevo Vale Para saber que vamos bien Vamos a encontrar aquí Un montón de calaveras Bueno un montón de esqueletos Arriba colgados Eso significa Que vamos exageradamente Bien Y bueno Pues ahora simplemente Seguimos para adelante Rectos Sin movernos Aquí nos vamos a encontrar Un montón de cuerpos Básicamente los cuerpos Nos van marcando el camino Y hasta aquí Yo creo que no hay ninguna pérdida Que puede que a partir de ahora Sí que haya más pérdida Por el simple hecho De que comience a ser Un poco más lioso Vale Aquí seguimos rectos Aquí podemos encontrar Alguna cosita No No Por aquí ni nada Pues bueno Seguimos rectos Aquí otra persona colgada Otra persona colgada Otra persona colgada Y bueno Aquí encontramos El grupo de tres personas colgadas Con dos cuerdas Que esta es otra señal De que vamos bien Y ahora simplemente Tiramos por aquí Tiramos por aquí Recto Recto Sin movernos Para nada Y vamos a llegar aquí A una zona Que parece que no tiene salida Porque si tiramos para allá No tiene salida Pero si miramos para el lado izquierdo Así que tiene Hay una pequeña grieta por aquí Que si se puede tirar Y ahora simplemente Tiramos recto Esto yo creo que puede ser Lo que más lioso sea Por aquí tampoco hay salida Hay que tirar por aquí Esto sigue siendo Unisalida Y bueno Aquí hay una forma De tirar hacia la izquierda Que sería el camino Pero nosotros vamos a tirar Por aquí recto Porque vamos a coger Una cosa Que hay al final De la cueva Que hay justamente Por aquí Y básicamente Este papel de aquí Este papel Lo cogemos Y bueno Ya ustedes Yo recomiendo cogerlo Porque no creo que entréis Muchas más veces Aquí en esta cueva Así que cogemos el papel Yo en este caso Me lo guardo Y volvemos hacia atrás Y bueno Vamos continuando aquí Por el mismo camino Se ve todo muy oscuro Y aquí hay que tener Mucho cuidado Fijaros que yo voy andando Por aquí ahora mismo De forma lenta Por el simple hecho De que no quiero Perderme la entrada Y bueno Fijaros que nosotros Hemos venido de aquí Hemos venido de aquí Y hemos continuado para allá Pues ahora hay que tirar Por el lado derecho Justamente por el camino Que yo había dicho Anteriormente Que había que haber tirado Lo que pasa Que he ido a recoger El papel ese Y por eso No he tirado por aquí Pero este sería El verdadero camino Ahora simplemente Tiramos por aquí Por aquí hay que agacharse En algunos puntos Ya que Si no nos roza Con el techo Y aquí vamos a encontrar Como un caminito Por aquí Una especie De agujero pequeño Pues básicamente Hay que tirar Por aquí Vale una vez que crucemos Este agujero pequeñito Vamos a tirar recto Esto si que es una parte Bastante liosa De hecho Si no me hace caso Puede que nos perdamos Vale venimos de aquí Si tiramos por allá Vamos a encontrar cositas Así que yo voy a tirar Por aquí Porque en este caso El camino es por aquí Recto No hay que tirar Por otro lado Tiramos por aquí recto Por aquí Lo suyo sería ir Por el lado izquierdo Y aquí si que Nos podemos perder Perfectamente Por aquí hay que ir agachado Y bueno Vamos a llegar aquí A una zona Donde parece que se parte El camino en dos Pues nosotros cogemos Para allá Vale vamos a llegar aquí A otra zona Que también tiene mucha pérdida Por aquí Tiramos otra vez de nuevo Por aquí Y aquí encontramos Con una especie de luz Y tiramos por aquí Este camino puede tener Más pérdida Como he dicho Porque la grieta Se hace como bastante larga Y cogemos por aquí Justamente Hasta llegar aquí Y bueno Ya básicamente Estamos muy cerca Ahora simplemente Tiramos esto por aquí Para adelante Tiramos por aquí Hacia adelante Aquí encontramos otra luz Nosotros vamos a tirar Por aquí Y ahora vamos a tirar Por el camino De la izquierda Y aquí básicamente Encontramos el objeto Que estamos buscando Que es el lanzador De cuerda Como he dicho Este sitio puede ser Un poco lioso Por el simple hecho De que hay mucha cueva Como unida entre sí Muchos agujeros pequeños Y muchos sitios Que nos pueden liar Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Reventar el botón De suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós